Buenas tardes perdón la demora pero tenéis un inconveniente aquí con el Zoom pero ya lo solucioné feliz fin de semana ya es viernes, el último día que nos queda para trabajar por ahora hay bastante material espero que lo logremos desarrollar y si no les va a quedar de tarea a ustedes terminado que es lo que vamos a ver el día de hoy ven mi pantalla ven mi pantalla si ok, gracias lo que vamos a ver ahora son funciones vamos a ver algunas de las funciones, las más básicas específicamente porque Excel tiene demasiadas estamos hablando de funciones lógicas, trigonométricas matemáticas y nosotros solo vamos a ver cuatro funciones que espero que las usen de hecho hay una que ustedes ya están usando que empezamos a trabajar el día de ayer que era la suma hoy la vamos a ver un poco más detenida ustedes ya tienen los ejercicios ah, perdón perdón, señorita Nancy, disculpe que con la carrera se me olvidó mandar permítame un momentito vamos a cerrar mi documento porque si no no me lo va a permitir enviar ok, ahí lo tienen ahora yo lo abro ok, regresamos entonces con las funciones como les decía ya es algo que viene predefinido en el programa estábamos trabajando con con suma hoy lo vamos a ver más detenido y vamos a ver dos o tres funciones más las funciones son fórmulas predefinidas prediseñadas según cálculos de valores específicos denominados argumentos según determinado orden o estructura eso es lo que es una función va a tener una estructura va a tener un orden y nosotros tenemos que conocer ese orden si bien es cierto que Excel es tan chévere que me ayuda y me ayuda bastante porque él me dice me indica qué es lo que sigue qué es lo que yo debo de colocar qué es lo que yo debo de seguir haciendo y eso es lo bonito que tiene Excel pero si no conozco la estructura yo me puedo perder entonces la primera manera de insertar una función que siguiéndonos acá a fórmulas y acá nos va a aparecer este señor que es insertar función sí don Victor perdón señorita Victoria hola hola buenas tardes nada más les quiero dar un minuto de desplace nada más para darles la indicación verdad los que están en el grupo de whatsapp espero que estén todos ya pudieron leer la importancia que requiero verdad requerimos como centro de formación que ustedes vayan al día en su plataforma de aprendizaje necesito que por favor verifiquen eso nosotros estaríamos actualizando notas y ahí se les indica las secciones que deben estar al día sección 1 2 y examen medio esto tiene que estar completo para hoy porque ya la otra semana nos vamos a trabajar la sección 3 otro punto importante es la asistencia hasta el momento no ha tenido mayor problema con ninguno de los participantes sin embargo más de alguno ha recibido alguna notificación verdad que es requisito indispensable que se me conecte en la hora clase es decir estemos puntuales los 60 minutos me tienen que salir reflejados en el reporte final 40 minutos 35 minutos incluso han habido momentos que puede ser que alguien 20 minutos esos minutos restantes realmente son importantes tener cuidado siempre cumplir verdad con la hora clase porque esos minutos que a ustedes me les hagan falta al final se acumulan y no logramos llegar al porcentaje mínimo de asistencia que nos cuide el instructor les agradezco el compromiso la responsabilidad de estar acá presentes y yo nada más pues este es un recordatorio que este mismo compromiso requiero yo con la plataforma de aprendizaje ambas cosas asistencia y plataformas son requisitos indispensables para este nada más el recordatorio muchas gracias por el tiempo gracias señorita victoria como les decía la parte de las funciones está acá en insertar yo me puedo venir acá a insertar función la sintaxis es la manera en la que yo debo de escribir acá estamos hablando de la función zoom puede escribir desde d2 punto y coma d3 cuando yo estoy trabajando así yo le estoy diciendo de que va a trabajar estas dos celdas y después que va a llegar hasta la de 10 siempre que es punto y coma es porque las celdas o están separadas cuando digo separadas puede ser que esté sumando la celda d con la celda f con la celda g o puede ser un rango de celdas como ustedes lo tienen hay varias maneras de hacer entonces esto es la función suma y solamente de hacer clic acá en la somatoria que ya lo vimos y vamos a empezar a trabajar con esto por favor todos están acá todos ven mi pantalla todos están en el ejercicio número uno si ok gracias entonces acá lo primero que voy a hacer es multiplicar este por este cómo se multiplica la manera de que ustedes ya lo saben gracias don Rafael la manera de que ustedes ya saben igual paréntesis la celda a el símbolo de por que es el asterisco acá hago clic en la celda c3 siguiente dos por punto cinco me da uno la mano va a copiar pero acá específicamente acá yo ya necesito sumar y yo no voy a estar escribiendo el igual más este más este más este más este más este y presionó da 104.25 eso que hice está bueno ok ustedes lo pueden hacer así pero no es lo recomendable no es lo recomendable lo estoy borrando no es lo recomendable porque voy a usar aquí en el auto suma si yo hago clic donde está la sumatoria automáticamente me aparece el igual suma desde de dos hasta de seis esto que ustedes ve acá dice suma acá dice número uno punto y coma número dos que era lo que yo le estaba diciendo en el powerpoint usted tiene hasta doscientos cincuenta y cinco celdas para ir sumando de una en una o de un solo rango bueno señorita Jacqueline no hay problema entonces una vez que yo he hecho clic acá vea que todo lo demás se me pone así como oscuro no lo puedo trabajar voy a hacer clic acá en el aprobado o presiono enter lo que usted quiera y me vuelve a dar el ciento cuatro punto veinticinco entonces ¿qué es lo que yo estoy haciendo? hago perdón hago clic aquí en la sumatoria y automáticamente me aparece la palabra suma igual suma y me da un rango por favor encarecidamente esto validenlo siempre ¿por qué? porque a veces se les puede tomar hacia la derecha a veces puede tomar hacia arriba valores celdas que yo no necesito sumar por eso es de que debemos de tener cuidado con esto y le digo clic acá y ahí lo tengo ¿alguna duda? ¿alguna pregunta acerca de cómo se suma? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de cómo usar el autosuma? No licenciado ¿todo bien? ok gracias vamos con el segundo entonces que hoy tenemos como veinte ejercicios que ustedes van a estar haciendo acá en el ejercicio número dos me ubico acá porque quiero sumar esto fíjense que Excel da muchas ventajas y ustedes lo deben de conocer porque muchas veces específicamente allá por el 2007 Excel tuvo un error un error bastante grave que muchas veces me sumaba pero no me daba el total adecuado gracias a Dios a partir de la versión dos mil siete perdón dos mil diez se corrigió ese pequeño error voy a seleccionar este y en lo que yo lo elija acá si se dan cuenta acá me está diciendo que son treinta mil quinientos veintidós entonces acá me está diciendo y si ustedes ubican el puntero les dice que es suma de la senda seleccionada o sea que es treinta mil no necesariamente tengo que yo estar sumando de una sola vez porque ya me lo dio ahora vamos a darle clic acá y ahí está mire treinta mil quinientos treinta y dos si yo hago clic sostenido y me voy hacia la derecha automáticamente ya me copió la otra parte si se dan cuenta Excel me copia automáticamente no es necesario por si ustedes lo desean me ubico acá y vuelvo a presionar acá y vuelvo a hacer clic en la autosuma y automáticamente me está dando el resultado o sea que ustedes pueden hacer clic sostenido y moverse a la derecha para ir copiando como ustedes ya saben la forma la función ¿estamos? sí estamos nadie se me ha quedado todos van aquí al paso mío que estos ejercicios sí son sumamente sencillos solamente de sumar cuatro o seis celdas y aquí vamos con el siguiente acá me dice usando la función suma máximo mínimo y promedio aquí ya me la complica quiere que haga estos ejercicios vamos a regresar al powerpoint para validar qué es lo que yo tengo ya vimos la función suma ya vimos que cómo me puedo ir la tercera no se la he mostrado y se la voy a mostrar para que ustedes vean cómo puedo trabajar y bueno vamos a verlo de una sola vez si yo vamos a regresar con esto si yo hago clic acá en esta insertar función me aparece esto si yo me voy acá a fórmula insertar función me aparece esto entonces acá porque ya estoy con la suma me voy a quitar voy a venir acá a insertar función cuando me muestra este esta pantalla acá me van a aparecer las funciones más recientes acá dice funciones más recientes si yo quiero todas acá las tengo y me las va a ir ordenando en orden alfabético valga la redundancia miren ahí voy pero para los que están en contabilidad que creo que la señorita me corigen si me equivoco la señorita María Teresa creo que me trabaja en contabilidad la señorita Ana Miriam Montes de Rivas también me trabaja en contabilidad la señorita Abigail creo que me trabaja en contabilidad de los caballeros no recuerdo muy bien quienes trabajan en contabilidad pero aquí hay un montón de financieros para que se pongan a jugar ok ahí es para que ustedes se pongan a jugar porque ahí va a depender de lo que ustedes deseen entonces me voy a trabajar con las más recientes yo ando buscando la suma acá está hago clic le digo aceptar y en el número yo puedo elegir donde es que quiero sumar acá ya me da un rango miren de B6 a F6 pero no tengo nada entonces acá yo puedo borrar esto puedo elegir este me vengo acá puedo elegir este y si se da cuenta automáticamente van apareciendo más números más cositas de esto donde dice número hago clic acá me vengo para el tercero hago clic acá me vengo para el cuarto hago clic acá me vengo para el quinto y ya se me acabó no acá hay todavía más y aquí está una vez que yo ya he terminado le digo aceptar y miren acá está y acá dice 5 6 5 6 7 8 9 y 10 miren ¿por qué me dio más? porque sumé el total como yo no quiero el total le hago doble clic acá hago clic acá elimino el 10 y ya está miren 30 esa es la otra manera la otra manera es que usted escriba todas las funciones van a ir con la con el símbolo igual y si usted ya se la sabe escribe la palabra suma abre el paréntesis y aquí puede aparecer miren número 1 punticoma número 2 que era lo que yo estaba mostrando con esto lo elijo acá cierro y presiono enter ahí tengo esto 30.000 ¿estamos claros? ¿estamos claros cómo funciona la suma? ¿cómo funciona? ¿cómo funciona el promedio? ¿cómo funciona el máximo? ¿cómo funciona el mismo? de la misma manera escribo la palabra promedio y me vuelve a aparecer esto yo siempre recomiendo cuando se está empezando con una nueva función que se venga acá a insertar la función vamos a buscar promedio ya le voy a decir por qué acá está en el promedio acá me va indicando qué es o cómo es que yo puedo activarlo acá me dice el número 1 me dice devuelve el promedio mediante aritmética de los argumentos de los cuales pueden ser números nombres ¿se acuerdan que ayer estábamos viendo referencia de nombres? ¿se acuerdan? ¿o no se acuerdan? acá dice miren nombres a eso es a lo que se refiere matrices o referencias que contengan números y acá está número 1 desde 1 hasta 255 255 argumentos numéricos voy a elegir el primero voy a elegir el segundo voy a elegir el tercero voy a elegir el cuarto voy a elegir el quinto y acá está todo acá están todos los números le digo aceptar y acá está 6.000 vamos a ver si en verdad vamos a colocarle aquí una palabra que diga promedio entonces a mí me dijeron de que yo puedo escribir la palabra promedio abro paréntesis y lo elijo todo o puede ir de uno en uno como estábamos haciendo anteriormente y ahí está 61 6.109.4 pero si usted cree que es muy difícil estar escribiendo los números vengase para acá aquí a la sumatoria aclaro no me haga clic en la sumatoria haga clic en esta flecha hacia abajo ¿por qué? porque aquí tiene usted la palabra promedio tiene contar números tiene máximos tiene mínimos y tiene más funciones vamos a trabajar con el promedio hago clic acá y vea acá yo le decía de que usted debe tener cuidado porque en este ya me eligió el total y el total no es parte del promedio para calcular el promedio sería desde aquí desde el 1224 hacia arriba mire ahí está desde C5 hasta C9 hago clic acá o hago clic acá donde usted quiera y ahí lo tiene idéntico aquí idéntico aquí para que vea que sí está funcionando y si usted quiere comprobar independientemente con esto con este véngase aquí y mire acá dice promedio 6104 perdón 6106.4 acá dice que es un recuento y aquí dice que es el asunto esta barra de estado que usted tiene acá siempre le va a ayudar en ser aquí es donde me aparece una ayuda algunas veces de lo que yo estoy haciendo siempre va a ser un promedio siempre va a ser un recuento siempre va a ser una suma si usted es detallista si tiene una una hoja como de 30 líneas de 30 registros y usted solo quiere los primeros 10 los primeros 5 usted elige cuáles usted lo elige clic sostenido y automáticamente acá le estaría mostrando lo que usted quiere sin necesidad de darle auto zoom vamos bien con el promedio o hay alguna duda del promedio no hay duda con el promedio sí le castell ok vamos con el máximo el máximo valga la redundancia es comparar que Excel me diga cuál es el valor máximo de esto si yo lo veo por simple infección es 10,540 pero cuando hay más de 10 hay más de 20 y hay la cosa acá vamos a colocarlo acá me vengo de este lado otra vez en el símbolo en la flecha hacia abajo y aquí dice máximo hago clic acá y mire me vuelve a agarrar ahora me toma promedio y me toma totales yo no quiero eso quiero hasta acá y hago clic y ahí está el promedio perdón el máximo como hice primero me ubico aquí después me vengo acá específicamente en esta flecha hacia abajo le digo máximo y veo todo el rango que ella ha elegido pero yo puedo subir perdón yo puedo elegir esto hasta acá y le digo aquí ahí está o si usted ya se aprendió la función usted solo escribe igual máximo acá me aparece elijo cierro el paréntesis y presiono enter y ahí vamos bien con el máximo vamos bien con el mínimo hay alguna duda alguna pregunta hasta este momento no hay dudas no hay preguntas permítame que me están escribiendo ok ok ahora esto es total esto es promedio esto es máximo y acá voy con el mínimo para el mínimo otra vez vengo aquí pero en lugar de hacer clic en la sumatoria siempre en la flecha le digo mínimo perdón acá acá vamos a escribir mínimo aquí esto me está diciendo de que mi internet es inestable si me pierden me disculpan por favor entonces con el mínimo hago clic de nuevo acá elijo mínimo y me vuelve a elegir marco lo que yo quiero aquí ya está el símbolo del paréntesis cerrado y le digo clic acá y ahí está el mínimo aunque yo creo que es el máximo que volví a tomar mínimo ahí está ahora sí mire ahí está el mínimo y aquí está alguna duda alguna pregunta de cómo calcular máximos mínimos y promedios ok todo bien bueno entonces como ustedes ya bueno acá dice me imagino que es que no hay preguntas o no está bien gracias señorita Marisa Guerrero esto es lo que ustedes deben de conocer suma promedio máximo y mínimo esto es lo que ustedes deben de saber entonces tomando en consideración que ya conocen los totales el promedio el máximo y el mínimo vamos a terminar el powerpoint que es todo esto vuelvo y repito cuando ustedes quieran conocer una nueva función váyanse al asistente de funciones ahí viene toda la información acá está este promedio lo que yo les decía acá está cómo buscarlo y aquí está la parte de promedio siempre siempre va a empezar con un símbolo igual acá va a ir la función y aquí van a ir los argumentos los argumentos es lo que yo necesito la celda la matriz el rango de celda y después qué es lo que yo quiero esa función va a depender perdón los argumentos van a depender de la función con la cual ustedes están trabajando alguna duda alguna pregunta sobre lo que es una función alguna duda alguna pregunta de estas cuatro funciones si no hay dudas si no hay preguntas vamos a hacer esto que esto es de lo que estuvo lloviendo en el 2010 hace año y acá me están pidiendo el mínimo en San Salvador durante todo el año cuánto fue lo mínimo que llovió bueno vamos a calcularlo me vengo para acá hago clic en la flecha le digo que voy a calcular el mínimo que es aquí y mire automáticamente me agarra una celda que esté en blanco pero no importa le digo aceptar el máximo cuánto fue me ubico hago clic acá le digo máximo y ahora solo me agarra el 5 yo no quiero el 5 yo quiero todo esto me vengo para acá el máximo fue de 20 vamos con el promedio me ubico donde va a ir el promedio me vengo para acá le digo promedio y me vuelve a agarrar solamente 2 yo no quiero estas 2 bueno de hecho me agarra me toma lo que no debe de tomar porque es esto hago clic acá y el promedio es de 11.91 y el total vamos a sumar ahora sí puedo hacer clic en este o puedo hacer clic acá y en la suma me vuelve a tomar máximo mínimo y promedio no es esto lo que yo quiero sumar y me vengo por acá en todo el año siento bueno sí en todo el año lo que yo vio fue 143 creo que son 10 cúbicos milímetros centímetros cúbicos de agua en San Salvador alguna duda alguna pregunta de todo esto señoritas caballeros vamos bien o vamos mal vamos bien licenciado ok entonces como acá está el máximo y ustedes ya saben copiar lo mandan a copiar por eso es que yo siempre digo de que nos debemos de analizar pensar razonar una sola vez y después lo mandamos a copiar Excel nos ayuda con todo eso son solo unas funciones sí lo que estamos viendo ahorita es lo básico de las funciones porque hay demasiadas funciones señorita María Teresa hay demasiadas funciones y es mentira de que se las voy a enseñar todas por decir algo podemos no ahora porque el el de nivel básico solo vemos máximos mínimos promedios la suma que la de ustedes ya la manejaban vamos a ver algo que es el buscar y vamos a ver el hoy que es para que me dé la fecha pero todas no me faltaría por mencionar algo que se da más adelante buscar horizontal buscar vertical concatenar esa es de texto el sí condicional el sumar sí el sumar conjunto el índice el indirecto por mencionar otro pero son varias yo no le voy a decir que me las manejo todas porque es mentira yo conozco algunas no las manejo todas y cada cada año o cada vez que va saliendo alguna capacitación no capacitación versión de office me van quitando otras a la orden señorita María Teresa vamos con el ejercicio número 4 que está acá multiplique esto por esto acá me saca el subtotal que sería toda la suma acá calcula un descuento del 10% resta esto menos esto acá le calcula el IVA y después el total muy rápido hagámoslo igual paréntesis este por este y cerramos ahí está mandamos a copiar y el subtotal hago clic acá en la suma y ahí me lo dio el descuento que vas a calcular este por el 10% y cierro paréntesis ahora el descuento va a ser igual a este menos este y el descuento con IVA va a ser igual a este por el 13% y ahora suma acá la suma que usted desea puede escribir igual suma y elige estos dos y no hay problema ya lo puede hacer así o si desea puede hacer este más este ya hizo dudas preguntas inquietudes no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes vamos con este vamos con ejercicio 5 por favor me avisan cuando no terminen ya lo terminé ok vamos a esperar dos más dos minutos más para que para ver quién más lo termina está pasando lista pero mejor lo pasamos en voz alta la señorita Ana Miriam Montes de Rivas presente gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente don Erick Santiago Chegoyen Navarreta gracias don Erick la señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo ahí la vi ya gracias la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo si señorita María Teresa usted puede seguir haciendo los ejercicios no hay problema gracias señorita Jacqueline don José Manuel Bautista Landa Verde presente gracias la señorita lesbia Jacqueline Pratero Escobar creo que ella fue la que dijo que iba a estar de oyente gracias señorita lesbia la señorita Lisset Montalbo Aguirre presente gracias don Marco Alpe Cruz ahí lo estoy bien presente licenciado gracias la señorita María Guadalupe Cardoza Galdames presente gracias la señorita María Teresa Hidalgo Godínez presente gracias la señorita María Maritza de la Paz Guerrero Flores presente gracias la señorita Nancy Yanet y Ana Guzmán gracias señorita Hidalgo gracias don Rafael Humberto Mata Castaneda presente licenciado la señorita Raquel Abigail Ortiz presente gracias don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo presente y la señorita Reina Margarita Urbina de Orozco señorita Rima presente gracias gracias ok estamos todos licenciado fíjese que a mí no me mencionó su nombre Francisco Javier auceda ah es que ya lo había visto perdón pero sí es que aclaro casi siempre ando viendo su quienes están en línea y eso es lo que me facilita un poco a mí la lista pero ya lo había visto ya lo había puesto presente pero como todos estaban terminando muy rápido los ejercicios preferí pasar lista primero antes que me fuera a olvidar pero sí ya están estamos los 18 completitos gracias a Dios ok a la orden perdón por no haberlo mencionado ok acá volvemos con el promedio el promedio solamente es sacar el promedio de esta como me vengo para acá hago clic acá elijo el promedio y acá me lo toma ya hago clic aquí y ahí estuvo y lo mando a copiar dudas preguntas inquietudes con respecto a esto no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes con respecto a esto ¿cómo fue que lo seleccionó así horizontalmente? no, gracias gracias primero me dijo acá sí ya de ahí me vengo acá y le digo promedio en lo que elijo promedio ella me lo me lo lanza siempre hacia la izquierda y le digo aceptar Excel es muy intuitivo dependiendo de donde usted esté casi siempre le va a tomar hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo ahí va a depender de donde ella encuentre los números una vez que he calculado el primer promedio si quiere me vengo por acá volver a decir promedio pero vea ahora me agarra el de arriba y aquí solo lo ¿quedó claro señorita? sí gracias acá tienen otro esto creo que si lo pueden hacer ustedes para tratar de ver este dependiendo de la versión con la cual ustedes estén trabajando pueden buscar algo que se llama buscar B ya ya estamos con esto si su versión es del 2010 usted va a tener consultar B ok no sé con qué versión están trabajando realmente entonces yo voy a trabajar con buscar B han visto esta función o es primera vez no es primera vez es primera vez sí ok con el buscar B me va a permitir buscar algo en una matriz en una tabla y si con buscar B no lo encuentra ese dato no está así es de certeza de certero esto que les estoy mostrando que voy a hacer primero esta Jessica Luna lo voy a copiar acá lo digo copiar porque en el andar de la escritura quizás me equivoque entonces mejor lo copio una vez que lo he copiado acá en la calificación yo necesito que si yo escribo Jessica acá me aparezca la nota esta nota y dependiendo de la nota siempre utilizando esto que me dé el estado vamos a ver si es verdad le digo igual buscar B está acá acá me dice el valor buscado esto es lo que voy a buscar le digo punto y coma acá me pide una matriz que es todo esto le digo punto y coma ahora me indica en qué columna ando buscando la calificación la calificación está en la columna dos una y como lo quiero si le coloco valor verdadero cosa que no se usa es para que me busque un nombre aproximado usted siempre por favor dele la coincidencia exacta a que dice falso si dice falso pero también indica que va a ser la coincidencia exacta cierro y si todo funcionó bien me da un error vamos a ver qué era que se dio acá vamos a ver f5 porque f5 ah bueno también puede ser f5 acá está en f5 ahora le digo la matriz el punto y coma el indicador que está en la columna número dos y acá que es falso y ahí ahora me dice que no está lo que pasa es que yo no tengo f5 tengo f3 y ahí está la calificación es nueva si tenía razón es la celda a la que tengo que hacer referencia y el estado otra vez va para acá después viene para acá y me va a dar el resultado como otra vez buscar b le digo que va a ser f3 punto y coma la matriz que es donde voy a buscar la información punto y coma y donde va a buscar la información que es la columna es la 3 y acá es punto y coma si yo me equivoco al escribir acá esta información ya se pierde si miren acá la matriz es todo esto ahora acá yo debo de escribir punto y coma y me mantiene esta información entonces voy bien pero si yo me equivoco y coloco los dos puntos al final ya no me va no me debería de dar esta información y me va a dar error mire acá me vuelve a decir como que se fuera a otro rango el 3 punto y coma y cierro y ahí está aprobado vamos bien vamos bien vamos bien alguna duda alguna pregunta muchachos quedó claro el buscar ve sí la referencia donde está acá es la referencia donde está porque si yo en lugar de Jessica coloco Juliana Moore ahí está si usted no escribe bien acá no le va a aparecer ¿por qué? porque Juliana Moore no está la que está es Juliana Moore sí alguna duda alguna pregunta alguna duda alguna pregunta muchachos no sé si podría hacer nuevamente el procedimiento por favor no hay problema yo ando buscando esto una de estas cuatro nombres ando buscando en esta matriz en esta tabla ¿sí? entonces voy a escribir el nombre de Jessica Luna entonces quiero que por medio del nombre de Jessica me aparezca la calificación quiero que cuando yo escriba que me busque Jessica Luna me diga el estado aprobado o reprobado para eso yo voy a usar la función buscar B dentro de los parámetros de la función me dice cuál es el valor buscado Jessica ¿en dónde lo estoy buscando? en F ¿en cuál F? en la F3 ese es el valor que estoy buscando ahora me pide una matriz que es todo esto cierro perdón coloco punto y coma ahora la calificación ¿en qué columna está? ¿en la primera columna? ¿en la segunda columna? ¿o en la tercera columna? está en la segunda columna por eso es que coloco yo acá un 2 punto y coma acá me dice si quiere que si la coincidencia que yo busco se parezca o tiene que ser exacta tiene que ser exacta por eso es que le doy el falso y cierro y ahí está ¿quedó claro? silenciado ok alguien más que tenga duda que tenga preguntas ¿el estado sería lo mismo? sí solamente que siempre con F3 la matriz pero en lugar de colocarle la columna 2 va a ser la columna 3 ok igual buscar de le digo que me lo busque en F3 que es donde está Jessica Luna la matriz la elijo coloco el punto y coma en qué columna ahora lo que ando buscando está en la columna 3 por eso escribo el 3 punto y coma falso ¿por qué? porque tiene que ser exacto si no es exacto no me sirve para nada de que está aprobado como cuál es su pregunta señorita María Teresa que por qué le coloco falso sí porque se le pone siempre falso o que se utiliza verdadero lo que sucede es de que le coloco falso porque si le coloco verdadero puede que lo encuentre o puede que no lo encuentre veamos si usted le coloca verdadero la incoincidencia va a ser aproximada le va a mostrar la que más se aproxime no le va a mostrar la coincidencia exacta yo sé de que es bien raro que estemos colocando falso para que la coincidencia sea idéntica 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 porque debería de ser verdadero como usted bien lo dice pero Excel lo trabaja al revés no me pregunte por qué porque una de estas preguntas que yo también me hice la primera vez que lo usé que por qué tenía que ser falso y no verdadero ya pero la respuesta es esa Excel así lo trabaja por eso siempre le va a dar falso ok vaya esta es idéntica a la que acabamos de hacer me quedan solo nueve minutos y les quiero mostrar esta es idéntica a las anteriores esto es la difícil quieren que les cuente de dónde salieron todas estas cosas o solo lo hacemos no les cuento el chico no les cuento el chico ok no les cuento el chico necesito buscar este valor en esta lista ya el chisme o la función señorita Nancy ok me están pidiendo que con buscar ve ah bueno para bueno les comento hace años tuve la oportunidad de trabajar en una compañía que tenían un montón de equipos regados por todo el país cuando digo regados porque estaban distribuidos por todo el país pero no llevaban un control exacto entonces por computadora teníamos esto el sistema nos decía de que todas estas eran las series que tenía un determinado cliente pero el listado solo el listado que manejaba una parte de ellos un departamento específico solo estaba esto miren las que me hacían falta entonces la compañía estaba perdiendo mucho dinero y con el buscar ve nosotros vimos cuáles eran los que no estaban facturando y después hacíamos de que para acá como lo hicimos así igual buscar ve le digo que es esta celda que sería la A2 punticoma pero no aquí no hay matriz aquí solo hay esto y lo elijo y le digo punticoma otra vez entonces en qué columna la va a buscar ella me está diciendo que lo busqué acá ah perdón entonces me equivoqué es igual buscar porque voy a buscar este valor acá ve este valor punticoma aquí aquí y lo voy a buscar en la columna 1 y va a ser falso mire acá está entonces si lo encontró y si usted me pregunta dónde está está aquí exacto los activos fijos señorita mire está acá pero usted me va a decir no pero si no tiene gracia busquemos todos los demás en esta y se van a dar cuenta que no todos estaban como el que va a cambiar va a ser este con celda fija elijo acá elijo acá elijo aquí y elijo aquí vamos a mandar a copiar y ya va a ver todos los errores que me dio mire este no lo encontró este no lo encontró o sea cuando me refiero que no lo encontró me refiero a este o sea de que este no lo están facturando este no lo están facturando ni este ni este ni este ni este ni este vea cuántos está bajando de facturar esta compañía y ahora podemos hacer este para acá que va a ser lo mismo y ahí me vuelven a dar otros errores porque había unos que tampoco lo estaban exacto así es señorita Nancy pero son los traumas que la gente de contabilidad tenemos y es que ustedes son muy cuadrados es la respuesta que nos dan es que ustedes son muy cuadrados alguna duda alguna pregunta del buscar V si señorita si señorita Nancy si no no seríamos contadores ahora vuelvo y repito si el buscar V si con el buscar V usted no encuentra algo téngalo por seguridad de que ese algo no está con esto ustedes van a ahorrarse un sinnúmero de inconvenientes de trabajo lo van a utilizar bastante en cinco minutos ustedes pueden determinar si algo está o no está dentro de un listado gracias señorita usted usaba antes el buscar déjemelo por ahí apartadito déjemelo por ahí apartadito que la vamos a ver más adelante pero no es o sea eso lo usamos mal porque estamos buscando algo pero para buscar algo por acá a menos que sea una palabra que está mal escrita un texto que yo no encuentre pero a nivel de series como dice la señorita Nancy es este y se lo digo con toda la confianza del mundo si no lo muestra es porque no está vamos con este con la función hoy yo puedo tener la hora del día de hoy tan difícil como que usted escriba igual hoy está acá abre y cierra paréntesis y me dice que hoy es el día 3 del 3 del 2000 del 2023 si usted coloca esto igual día hoy solo le va a dar el día igual mes le va a dar el mes y igual año le va a dar el año ahora para qué les puede servir esto regularmente no sé por qué casi siempre me empapelan cuando yo debo demandar a pagar algo yo sé que ustedes no pero a mí siempre me sucede ¿cuándo tengo que pagar el impuesto? bueno usted lo tiene que pagar el este día el 3 y entonces ¿qué hago? bueno restemos restemos menos esta fecha y mire me da eso para empezar me dio un error veamos qué error me dio fecha vamos a darle general mire tengo menos 12 días para pagar o sea que debería de ser esta fecha menos hoy vamos a hacerlo ahora este perdón va a ser este menos la función mire me vuelve a dar esto esto es un error porque me lo está dando en formato de número si me lo está perdón me lo está dando en formato de fecha le digo general y ya me dice 12 tengo 12 días para pagar o hasta que se venza los impuestos ¿sí? y a medida si yo grabo este documento para mañana ya no serían 12 serían 11 y así iría él disminuyendo hasta que me diga hasta que se pase ya cuando sea el 16 me va a decir mira y él se venció porque va a estar en menos 1 para eso es que le puede servir la función hoy no sé si hay alguna duda alguna pregunta acerca de esto de la función hoy y de que por qué me dio esto de 1900 de 1900 la primera como le dio numeral ah perfecto lo vamos a tratar de hacer acá la electricidad la electricidad se vence este día como se vence este día yo le voy a dar esto y le voy a y le voy a restar la función hoy y me da el 17 para que me dé el numeral es porque me lo dio en fecha algo así bueno no me lo dio me la da así en personalizada tampoco me lo da la máquina es loca cuando quiere da eso esos errores esos errores se dan porque el rango es demasiado grande o si por lo menos acá me está diciendo de que en 1900 se venció esto me lo está dando en formato de fecha vengo acá cada número y elijo general o elijo número con dos decimales y lo que necesita es que me muestre cuánto a 17 o sea que le faltan 17 días para que se venza siempre les va a dar error siempre les va a dar un símbolo de numeral o les va a dar en 1900 ya saben que lo deben de colocar a formato de número o general estamos claros alguna duda alguna pregunta muchachos si hay preguntas o si estamos claros señorita María Teresa ok voy a dejar de compartir gracias por la atención prestada Dios mediante nos vemos el lunes por favor terminen hoy el el examen digamos así de medio curso más las otras actividades ok procuren terminarlas el día de hoy yo sé que están cansados yo sé que están atareados yo sé de que sé lo difícil que es trabajar y estudiar y les estoy robando una hora y esa hora significa que ustedes están atrasados en el trabajo lo sé perfectamente pero así es como vamos a ir aprendiendo y así es como vamos a ir poniendo en práctica lo que estemos aprendiendo ha sido un placer los veo Dios mediante el próximo lunes a la una y como siempre les voy a estar mandando antes los ejercicios para que los vayan teniendo feliz fin de semana se me cuidan gracias gracias gracias